Y, además de darle las bienvenidas, le pediría al secretario si, por favor, hace el paso de reposición. Señor presidente, en el artículo 34 del reglamento de Zapal se someterá a su consideración la propuesta del orden del día, el mismo que fue enviada una apelación a esta reunión, por lo que omitirá la lectura de la misma, agradeciéndoles que si existe algún comentario y lo manifiesten al escuchar su nombre, en caso de no existir conocimiento alguno, el orden del día será aprobado por un día. José Antonio Martín Villalpando. Presente, de acuerdo con el orden del día. José Alejandro Villalpano, presente y de acuerdo con Ignacio Martín Solís. Presente y de acuerdo con el orden del día. Teresa Aguilera Franco. Presente, de acuerdo con el orden del día. Alejandro Aguilera Reyes. Presente. Gerardo Alderete Lerma, tiene ausencia justificada. Martín Bersonal Arena. Presente, de acuerdo con el orden del día. Pedro Camarena, presencia. Presente, de acuerdo con el orden del día. Juan Carlos Cachar Padilla. Presente y de acuerdo con el orden del día. Caraceli Escobar Chávez. Presente y de acuerdo. Con el orden del día. José David González Flores. Presente y conforme a la orden del día. Y no se olviden de los que estamos aquí en Galliola, por favor. Ah, sí. Ah, bien. ¿Qué tal, señor? Luis Mariano Hernández Aguado. Presente y de acuerdo. Elizabeth Mena Avilés. Presente y de acuerdo con el orden del día. Creo que está conectado, ¿no? Iraíz Aranzazú Monjara Solvera. Viene confirmado. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Luz Graciela Rodríguez Martínez. Presente y de acuerdo con el orden del día. Marta Yolanda Sánchez Aldiva. Presente y de acuerdo con el orden del día. Doctor Hugo Varela Téllez. Buenas tardes. A favor, den el orden del día. Alfonso Villanueva Ortega. Ha llegado. Leticia Villegas. Villegas Nava. A ver, ya mí me pasó el día. A ver. ¿Pantar? Ah, perdón. Perdón. Sí, sí, sí. Perdón. Rafael. Rafael, Eugenio, Eugenio Martínez. Perdón, perdón. Le digo que están presentes la unanimidad de los integrantes del consejo. Se hace contar que existe el quórum legal para sesionar y por tanto se ha declarado legalmente presentada la presente sesión. Asimismo, se tiene por aprobado el orden del día por unanimidad los presentes de conforme a la sesión en los artículos 34 y 35 del reclamiento de Zapata. Por el punto número 3. 2. El 2 es, se procede a la aprobación del acta de la sesión anterior, sí. Aprobación de la sesión del acto anterior de fecha 13 de diciembre de 2023, la cual fue enviada por la convocatoria de la presente reunión vía correo electrónico, por lo que de no existir comentarios se somete a votación el acta correspondiente a la vigésima segunda sesión ordinaria. Quienes estén por la afirmativa, síguense manifestarlo levantando la mano y aquellos que estén en contra, a favor de expresarlo del río a voz. Pasamos al punto número 3. solicitud de aprobación de los estados financieros del mes de diciembre de 2023, cero gusto de la voz a la gerente de finanzas para que repite la exposición Buenas tardes a todos les presento la información que quieran al cierre de diciembre en el activo circulante tenemos 3.557 millones contra el mes de noviembre una disminución de 305 millones de pesos principalmente en efectivos equivalentes que tuvimos una disminución de 132 millones principalmente fue por el pago de anhelado el pago a proveedores y contratistas que procuramos dejar lo más posible pagado al cierre del ejercicio en derechos a recibir bienes o servicios tuvimos una disminución de 161 millones de pesos aquí hicimos una reclasificación a largo plazo de los éxitos mayores a 12 meses y que se ha impactado en este renglón activos y recibidos perdidos y aquí vemos el incremento en almacenes también tuvimos una disminución de 23 millones de pesos y aquí fue principalmente por salida de 4.600 millones para su instalación en el activo no circulante tenemos cerramos 6 años con 11.007 millones de pesos tuvimos un incremento de 443 millones principalmente en los reemplones de derechos a recibir efectivo equivalentes por el saldo a favor de un mar el saldo generado en el mes fue de casi 50 millones de pesos por el saldo que hicimos a proveedores y contratistas y pues bueno nuestro saldo a favor se quedó en 1.008 millones de pesos en bienes y muebles tuvimos un incremento de 2.285 millones estas instalaciones avances de obras cierres de obras municipales que se dieron ya al cero del ejercicio y pues bueno se incrementa en bienes y muebles nuestro activo total se quedó en 14.165 millones de pesos en el pasivo cerramos 900 millones de pesos tuvimos 275 millones a la baja con relación a noviembre y pues bueno principalmente fue por el cierre de obras municipales aquí vemos 157 millones a la baja en este renglón fueron 136 millones que se capitalizaron de recursos municipales también se dio el registro del estudio actuarial de pensiones y publicaciones que bueno también nos afecta aquí en el pasivo no circulante la siguiente por favor en la hacienda pública cerramos en 13.263 millones aquí vemos las aportaciones municipales de las obras que les comento que están elevan nuestro patrimonio 271 millones donaciones de capital correspondiente a la estructura de desarrolladores que recibimos también en diciembre 14 millones el ahorro del mes 94 millones de pesos y este efecto de registros anteriores también es un efecto del estudio actuarial y se registra en este renglón el patrimonio y más pasivo y hacienda pública cerramos en 14.165 en el estado de actividades tuvimos ingresos en el mes de 309.050 pesos en el acumulado de 3.196 millones los gastos fueron de 208 millones en el acumulado del ejercicio tuvimos 2.381 millones el ahorro que ya comentamos 94.5 millones y el del año fue de 810 millones en el avance presupuestal esperamos ingresos de 3.261 millones de pesos llegamos a 3.249 millones y tuvimos al avance 12 millones de pesos principalmente en aportaciones aquí el recurso PRODES no fue depositado por parte de la federación por lo tanto así subimos esta disminución y en ingresos esperábamos 5.917 millones de pesos ejercimos y comprometimos 4.199 millones quedamos a un 79% en el ejercicio presupuestal y ahorita vamos a ver en el cierre cómo se compró y en la recaudación en el mes recaudamos 233 millones de pesos en el año dos mil 787 millones de pesos de efectivo ingresado a nuestras cargas esta sería la información financiera de diciembre nos espera la final alguna duda Rafi el ejercicio PRODES que no se depositó en diciembre ya se depositó en enero no aún no yo asumo que van a esperar al cierre de las obras y ahora sí con el efectivamente ejecutado seguramente nos lo depositarán pero aún no ha sido seguramente sí porque traemos acciones comprometidas ya entonces ¿alguna otra pregunta? si no por favor tomamos la aprobación se somete a votación en el presente punto quienes están por la afirmativa sirven en el presente punto que aprobó punto número cuatro solicitud no producir en el cierre presupuestal de ingresos y egresos de ingresos de la voz a la gerente de finanzas tal que revise el acto se encorreja muy bien continuamos con con el cierre como ya comentamos teníamos ingresos presupuestados en estos diferentes capítulos 5.917 millones de pesos crecimos 5.905 quedamos 12 millones a la baja como ya comenté en el punto anterior la siguiente y los ingresos por favor en los ingresos teníamos autorizados los mismos 5.917 millones de pesos ejercimos 3.202 millones de pesos tenemos el proceso 1.873 millones de pesos y en gara serían 840 millones de pesos de remanente más los 12 millones menos de los ingresos estaremos reconociendo en la primera modificación presupuestal 828 millones de pesos para obra o para futuras acciones que se pueden hacer no sé si gusten que comentemos lo que tenemos el proceso pendiente de aplicar que se va a materializar en 2024 en el renglón de materiales y suministros reservamos 249 millones de pesos aquí tenemos 180 millones de pesos para adquisición de medidores casetes de membrana llaves de corte tubería y son algunas acciones que traemos el proceso de licitación o contratos que se van a concluir en 2024 entonces hay que darle suficiencia presupuestal para poderlos pagar en este ejercicio en servicios generales estamos reservando 74 millones de pesos aquí principalmente son 13 millones para el proyecto de zapal inteligencia artificial 5.9 millones de arrendamiento de maquinaria 1.4 de monitoreo de caudales entre otros contratos que tenemos en proceso en bienes muebles y inmuebles 516 millones que vamos a reservar para 2024 principalmente tenemos el proyecto de nanotecnología por 281 millones de pesos 90 millones de pesos para comprobación de pozos y títulos de concesión 74 millones de pesos para adquisición de terrenos porque se autorizaron a final del ejercicio y que se van a materializar en 2024 de hecho ya unos terrenos los hemos estado parando en diciembre y algunos activos también que traemos de licitaciones se están dando suficiencia en este renglón y de inversión pública estamos reservando 1.32 millones de pesos que son las acciones que todavía generan el proceso al cierre del ejercicio y que continuarán en 2024 entonces vamos a implementar el presupuesto en 1.873 millones en conjunto con otras acciones este sería el cierre presupuestario ¿se tiene alguna unidad? Sí, Alejandro ¿cuánto es el total de lo que se va a invertir en la reinserción del agua para la presa de 1.200? ¿Qué llevamos invertidos ¿cuánto está contratado? ¿cuánto viene visitándose? por ejemplo para el viernes son 200 son bueno traemos acciones por 300 millones de pesos en presupuesto reservado que incluye un 10% del precio aceptable entonces estaremos reservando alrededor de 300 millones en las acciones del próximo ¿para cuántos días por segundo va a dar? 300 entonces van 400 pero hay un rechazo de 100 litros ¿rechazo quiere decir que se evapora? no pero el tratamiento se pierde en el tratamiento se va a volver a a a a a a a a a en el momento en que tú empieces a a a a a en la presa va a ser como 4 millones de litros para que empieces a a potabilizar el agua ¿no? Entonces, nos tendrían que incrementar también la conciencia. Y eso está solicitado. Sí. Dice nada más como dato interesante, el municipio, su presupuesto de ingresos parece bien, es de ocho mil trescientos millones de pesos. El zapal es de cinco mil novecientos. O sea, que veamos la importancia que tiene el sistema de agua dentro de la administración. Adelante. No vamos a comprar el municipio. No, no, no. Tendría que ser zapi para poder comprar el municipio. Adelante. Pues sería todo de este ejemplo, no sé si o sea. Buenas noches, gracias. Pasamos a la votación. Se somete a la votación presente el punto, quien estén por la afirmativa, sí, van a manifestarlo levantando la mano. David, ¿y vota a favor? ¿Sí? Sí. Pasamos al punto número cinco de la solicitud de aprobación de la primera modificación presupuestal. Sí, está. Sí, está. No se me hizo la voz, anda. Sí, se mueven. Bueno, pues una vez que llegamos a la hora de cierre, comenzó de reconocer lo que tenemos en proceso, así como el remanente, lo que podemos modificar es un presupuestal. Así, estamos en la parte de ingresos, vamos a reconocer un remanente de 828 millones de pesos para futuras ampliaciones a proyectos. Estamos comprometiendo recursos de 1,873 millones para los contratos que tenemos y acciones que ya tenemos en proceso. Y estamos dando la suficiencia presupuestal a recursos municipales que ya van a empezar a llegarnos por 55 millones de pesos en el viernes de junio de 2024. Nuestra modificación será de 2,757 millones. Y bueno, aquí, para no leer toda esta lámina, son las acciones de algunos de los ejemplos que comentamos en el punto anterior, ya contribuido en las gerencias que lo van a ejecutar. Y asimismo, también tenemos una disminución de 6 millones de pesos a convenios que Zapala por… Regularmente hacemos una reserva para aportar al municipio cuando ellos hacen alguna obra y nosotros podemos meterle a la infraestructura hidráulica. Ahorita estamos dando un debate porque no tenemos ningún convenio en ese sentido. Entonces, cuando se requiera, haremos la ampliación. Pero ahorita lo estamos disminuyendo. Si me das la siguiente lámina para explicarles cómo se veía el presupuesto, estamos reconociendo las aportaciones municipales de 55 millones de pesos, el remanente global de los 1,710 millones de pesos. Estamos reconociendo en materiales y suministros 249 millones, servicios generales 74, bienes muebles y inmuebles 52 millones. En el renglón de inversión pública estamos implementando para esta primera modificación 289 millones de pesos para que la modificación al COA sea de 743 millones. Las obras en proceso de 2023, 1.032 millones para que concluyan en este año. El remanente para ahora que tenemos disponible es de 564 millones y la disminución de participaciones y aportaciones. Entonces, esta sería la modificación presupuestal. No sé si queda alguna duda. Nada más comentar que no nos solicitaron llegar a esta hora, no nos organizaron. Sí, por favor. Sí, por favor. De todo, me estaba preguntando porque yo no la leí. Con un tema de seguridad informática, nos comentaron que ahora se tiene que verificar. Desde la cuenta del correo que se abre, nos mandan un correo, un número de código de verificación. Entonces, hay que hacerle clic ahí, pero de inmediato se supone que tiene que entrar. Esto fue lo único que no... Eso es lo único. Pero todos nos ahorita lo venimos. Sí, sí. Adelante. Si no hay ninguna duda, procedemos a la aprobación. Se somete a votación el presente punto. Quienes estén por la afirmativa, sirvanse. Tengo la mano. El presente punto queda aprobado por un número de votos. Pasamos al punto número seis, que es la solicitud de aprobación de la primera modificación del POA 2024. Sí. No sin antes señalar que los consejeros de Ingeniería Hernández Aguado, Alfonso Villanueva, Ortega, y el tipo de saber operaciones personales, ARENA, manifestaron previamente su excusa para la atención, tramitación y resolución del presente asunto con la finalidad de prevenir y evitar cualquier eventual conflicto de interés. Ello de conformidad con el artículo 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Dicho esto, soy el uso de la voz del director Pineda. Señor Padres, bueno, pues comentarles que este es el programa de inicio que se publica en la sesión de diciembre, del 13 de diciembre, el año pasado, 32 millones, ya llevamos a cabo la comisión de obra en donde expusimos cada rubro, cada obra que viene. Y, bueno, pues estamos haciendo una propuesta para que de 322 millones pasemos a 716 millones 68 mil 361.26 pesos. Nos vamos a sacar la parte derecha, por favor, si me ayuda. Los rubros, como vienen, agua potable se incrementaría a 62 millones, se incrementaría a 131, el tratamiento se mantiene en 131. En el reuso traemos 141 millones que vienen siendo parte de las inversiones todavía para el tema de nanotecnología, generaje pluvial, 137 millones y otras inversiones, 111 millones. Nos vamos ya al desglose de dónde vienen estas inversiones. Uno, pues nos viene un recurso del municipio a través del ramo 33, 115 millones de pesos. Las acciones nuevas con recursos propios son 157, todo lo que estamos agregando, suficiencia de obra menor, 73 millones, cada uno, total de 231. Asimismo, acciones nuevas por el tema de incorporación que tiene que ver con posos, 37 millones. Para darnos, ahora sí, estos nuevos montos más lo que se tenía en el inicial, ya nos da los 716 millones. Pasamos a las obras, el listado de obras. Para que puedan... Sí, 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 la tenia en su correo, la vemos en la comisión. Ok. Aquí se dio la presentación. Perfecto. No sé si tienen alguna duda al respecto, sino para pasar a la aprobación del nuevo programa. Si no hay alguna pregunta, pasamos entonces a la aprobación. Pues solamente aprobación en el presente punto. Quienes estén por la afirmativa, se van a necesitar levantando la mano. El presente punto queda aprobado. Pasamos. Por mayoría no por las... Por mayoría no por las... Pasamos al punto número siguiente. Análisis, en su caso aprobación de la ratificación del titular de la contralidad interna de Zapata. Si nos haces favor, Rupita, de dejarnos... De liberar. Ah, perdón. Primero, primero haces una presentación. Gracias. Gracias. ¿La puede ser desde afuera? Sí. Bueno, preparamos una presentación muy ejecutiva de lo que hemos venido trabajando en la institución. Desde que empezamos con ustedes, empezamos a trabajar desde abril del 2018. En este primer año, bueno, dimos seguimiento al programa de trabajo ya establecido por la ley de Contralor. Algo importante que hicimos para hacer un análisis de los indicadores que se estaban realizando para el trabajo de la Contraloría. También transferimos algunas funciones que no eran parte sustantiva de esta unidad, como fue lo que era el trámite de las devoluciones de índice, lo que era la integración de la red pública para entregarla a la ley de la ley del Estado. Así mismo, implementamos el proceso de contratación de auditores secretarios, por lo que hacía el 2018. En el ejercicio 2019, tuvimos ya la oportunidad de implementar las revisiones preventivas a todo lo que es el proceso de adquisiciones y contratación de la obra pública. Así mismo, bueno, materializamos todas las atribuciones que nos lujen en el reglamento correspondiente de esta parte. Y, bueno, tuvimos un crecimiento de cuatro plazas anteriormente, bueno, y empezamos con ocho personas. En ese momento tuvimos la oportunidad de empezar en cuatro. Y, bueno, adquirimos todo aquel equipo que nos ayuda a hacer las revisiones en materia de obra pública, lo que es el GTS, lo que es los niveles corporáticos, extraciómetros, tonómetros, etcétera. Entonces, eso fue un logro importante y también definimos los procesos sustantivos de revisión en materia de auditoría. Por lo que hace el ejercicio 2020, en este año tuvimos una participación muy importante por parte de este corsejo, donde se nos dio una reestructura a la unidad administrativa, creando cuatro plazas y dándonos atribuciones a cada uno de ellos, lo que nos permitió, pues, fortalecer y hacer mejor el trabajo que tenemos que formular. Inclusamos la cultura de denuncias, implementamos lo que es la campaña de Zapata Escucha al Exterior con la Ciudadanía. Y tuvimos la oportunidad ya de trabajar el 100% en las revisiones preventivas de las visitaciones, así como las entregas, recepciones de obra. Y este año también se instrumentó el definimiento de la Declaración Patrimonial al 100% de los servidores públicos, que también se implementan lo que son las jornadas de capacitación a nivel zapal, en lo que corresponde a agosto mes de la profesionalización. Por lo que hace el ejercicio 2020, en 2021, tuvimos un referente normativo para establecer las atribuciones de todos los órganos internos de control de la administración descentralizada. Asimismo, tuvimos la oportunidad ya de actualizar los procedimientos principales de los indicadores, auditorías y revisiones internas y externas, declaración patrimonial, actas de entrega, recepción, coordinación de auditorías y lo que es el proceso de denuncias para el ministerio. También instrumentamos lo que es la auditoría o revisión de obra en tiempo real. Esto es, al momento que se está ejecutando la obra, estar dando el acompañamiento y la revisión correspondiente. Y, bueno, instrumentamos, también gracias a la participación de nacionales administrativas, hacer mesas deliberativas sobre las revisiones preventivas en materia de licitación. En el ejercicio 2022, pudimos instrumentar también dos campañas más. Una de ellas es su materia de control, en la que estamos impulsando, pues a todo el servidor público a cumplir con buenas prácticas. Lo que es suma tecnológica, que es toda la difusión de nuestro código de ética y código de conducta que tenemos en esta sección. También tuvimos ya la oportunidad de coordinarnos con el Comité de Participación Ciudadana a través de un convenio que ya esta vez también se nos autorizó. Y consolidamos la conciencia con el trabajo de la Contraloría Municipal. Finalmente, también instrumentamos un plan de rotación por cuenta. Esto es para poder definir nuestros programas de trabajo, qué aspectos estaríamos realizando ahí. Y, bueno, hemos dado acompañamiento de relevancia a la institución. Por lo que hace finalmente, por lo que es el ejercicio 2023, comentarles que estamos en el desarrollo, desarrollamos la primera etapa del sistema de administración de observaciones y recomendaciones. Y fuimos, pues, punta de apoyo para otras instancias fiscalizadoras de otros entes, como es el caso de ZAPA, Finsilao, ZAPAM y Quesira 4. Pues, bien, Ana, tuvimos la oportunidad de compartir las prácticas que hemos instrumentado en la institución. También fueron aprobadas todas las series documentales para el manejo de archivos, en lo que hace a la labor sustentiva que tenemos. Tenemos el referente para la instrumentación de los otros órganos internos de control. Finalmente, también comentarles que hemos estado escribiendo artículos para promocionar las buenas prácticas en la revista institucional interior del ZAPA, pues, con artículos para contestar el cumplimiento de la legalidad en el uso del recurso público. Y, finalmente, hoy en día, pues, somos 19 servidores públicos los que estamos apoyando en esta labor de la revisión y vigilancia que nos han comentado el Consejo. Por mi parte, es todo. Quedan sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias, Lupita. ¿Algún dato, por ejemplo, que puede ser interesante? De los funcionarios públicos, ¿cuántos pudieron haber llegado a tener alguna sanción o algo por alguna práctica en debil, etcétera? Sí, el tema de los servidores públicos nacionados, que yo quiero comentarles que es competencia de la Contraloría Municipal. Y quiero comentarles que lo que hemos estado haciendo es apostarle a que ningún servidor público sea justamente sancionado o lleve a cabo un proceso de responsabilidad administrativa. Por ello, toda la labor preventiva está haciendo con ustedes. Hoy en día tenemos portales que están proporcionando la CICEA, incluso en la propia Contraloría Municipal. Y si bien tenemos procedimientos de responsabilidad administrativa, no tenemos un listado de servidores públicos sancionados a día de hoy donde pudiéramos estarles diciendo que tenemos una lista de bienes. Perfecto. Pero eso sería la parte. En el plan de otros organismos como Contraloría Municipal, Secretaría de la Transparencia, Auditoría Superior del Estado, etcétera, no tenemos ninguna observación de importancia que pudiera preocuparnos a todos los consejeros. Los consejeros que se han manejado celebrados con esas instancias, se han estado manejando en el interior de Zapal. Sí hay temas que tenemos que darle seguimiento, pero hoy en día, gracias al apoyo interno de los servidores públicos, se están solventando los temas que ellos nos han dado a todos. Correcto. ¿Alguna pregunta para Lupita? Si no, pues mira, en primer lugar, agradecerte tu trabajo, reconocer la gran labor que con tu equipo tienes. Es un reconocimiento de todo el consejo hacia tu persona, el equipo que trabaja contigo. Un reconocimiento y no sé si alguno de ustedes tuviera algún comentario y después de los comentarios que nos permitas para ver el siguiente punto de la orden del día, el poder regirarte un momento. El consejero David tiene prioridad porque si no... Oigan, ya van tres veces que solicito la palabra. Estaba pensando ya que me habían dado de baja, no sean manos. No, con respecto al comentario, perdón, a la presentación de Lupita, no tengo ningún comentario. Nada más quería aclarar si es que tengo o no conexión con ustedes. Es cuantos. Saludos a todos. Ah. Ah. Bueno. No te oímos. ¿Eh? 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 ¿Qué dijo? Adelante, Hugo, por favor. Bueno, voy a ser muy breve porque tengo cinco años de estar aquí contigo, casi cinco años. Y la verdad es que en estos cinco años que he estado, la verdad, tu trabajo ha sido impecable. Este consejo anterior como este, sí ha habido sus detalles, no hay que decir que todo ha sido perfecto, pero en términos ciudadanos, el barco ha salido bien librado y mucho ha sido por tu gestión y de lo cual eso habla muy bien de tu equipo. De mi parte, quiero que te hagas una cordial felicitación y independientemente cuál sea el veredicto que se toma, conmigo ya cuentas con una aprobación. Bueno, yo también, como vemos del consejo anterior, sí hemos visto, yo sobre todo en el área de construcción, con el equipo que te has apoyado nuevamente, con el arquitecto Mésico. Todo lo demás, sí se ha visto un gran crecimiento y un gran apoyo para verificar que todas esas cosas ocurren y pues la verdad, sí, a los consejeros, pues sí nos ayudan, ¿no? A los consejeros sí nos ayudan. Y no nomás nos ayudan, sino que nos da tranquilidad a ver que no nomás hay una supervisión externa, sino que se da una supervisión externa y que aparte está vigilada por ustedes. Y en varias cosas que hemos interpretado, la verdad, sí, se ve que se ve la mano, ¿no? Y la verdad, pues sí, en ese aspecto sí, de que entramos nosotros en el 2018, que era una de las partes que no estaban muy bien consolidadas, la verdad sí lo han consolidado bien, ¿no? Es cuanto. Muchísimas gracias. Gracias. Señor presidente, por favor. Gracias. Sí, está, resaltar eso que me preguntaba el presidente, ¿no? De cuántos funcionarios sancionados, resaltar que cuando hay protocolos, ¿no? Todo esto preventivo, son de gran valía. Entonces, nada más resaltarlo, aplaudir eso, conciencia de la justicia alternativa y la prevención, eso nos lleva a los juzgados, no tener gente nacional, sino invitarlos a estar en la zona. Yo creo que aquí se dan dos cosas, Yolanda, que es bien importante. Una es el personal del ZAPAL hace bien su trabajo. Y ella, en prevención y en todo lo que tiene, verifica y ese conjunto es lo que ayuda. El personal trabaja bien y la Contraloría soporta y brinda que todo esté de acuerdo. Perdón. Sí, igual. Mi área de especialidad es la auditoría. Y, bueno, percibo mucho la forma en que trabajas. Creo que una gran parte que yo sí te reconozco es esta parte de la previsión. Creo que si la auditoría queremos que sea efectiva, tenemos que ir más allá. No es que van a marcar errores, sino adelantarnos para que no sucedan. Y creo que esta parte, pues, yo te la reconozco y de verdad te felicito. Y la forma en que nos presentas todo tu trabajo, la decisión, la puntualidad, la seriedad. Creo que esta parte, para mí, digo, como colega, sinceramente estoy muy contenta con tu trabajo. Muchas gracias, Josia. Pues, ¿algún documentario? Si nos permites un momento, Rupita. Gracias. La va a regresar otra vez ahorita. Gracias. Bueno, pero ahorita es nada más porque tenemos que dar cumplimiento a lo que dice nuestro reglamento. En congruencia con lo anterior y de conformidad, además, con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 197 del reglamento interno de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, propongo la ratificación del nombramiento de la Contralora María Guadalupe Razo Aguirre como titular de la Contraloría Interna del Zapal por un periodo de tres años más, comenzando a partir del día 24 de febrero del presente año, dada la fecha de su nombramiento y concluyendo el 24, el mes de febrero del 2027. Le pido al secretario si nos toma esta propuesta para su votación. Pues, se somete a votación la ratificación propuesta que estén por la afirmativa, si va a se manifestar levantándolo. No, perdón, es que yo me abstengo por ser presidenta de la Comisión de Contraloría. Correcto. Quedó aprobado por mayoría de los presentes. Correcto. Bueno, le pedimos a Rupita que regrese y vemos el siguiente punto que es que es la campaña de la Comisión de Contraloría. Qué malo. Hay que decirle, Rupita, pues nos da mucho gusto y mucho orgullo decirte que por mayoría, porque la expresidora no puede votar, pero no puede votar. No puede votar. No pise. Muchísimas gracias. Bueno, señor secretario, presentación del programa manual de compañías publicitarias estratégicas del Departamento de Comunicación. Se ve el gusto de la voz al director general. Va, me apoya. Gracias. 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 Buenas tardes. Si me voy a un poquito más, el nombre de la campaña. ¿Se lo manda por favor? Hay que tener cuidado. Sí, este es un proceso necesario, pero muy básico para iniciar con el plan de trabajo de comunicación. Estas son las campañas que vamos a ejecutar en el transcurso de este año. Las que tienen carácter de campañas estratégicas, que son las que ustedes tienen la posibilidad de aceptarnos en la Comisión de Comunicación, de validarles los contenidos que vamos a difundir. Es la campaña del estiaje, que en este caso es la campaña, quedó definida como la campaña del control agua. La campaña de lluvias, que es obviamente la campaña que hacemos antes de la temporada de lluvias. Y la campaña de gracias. El resto de las campañas tienen esta categoría de subcampañas, que son las que nos ayudan a promover contenidos adicionales con necesidades del sistema, para poder nosotros subirlas a este programa. Es un programa un tanto dinámico, ¿a qué me refiero? Las subcampañas en cualquier momento se podrían agregar algunas nuevas, dependiendo de las necesidades que el propio sistema tenga. Por ejemplo, está el tema de las multas, que ya tenemos un antecedente en la Comisión de Comunicación, para distribuir también contenido referente a las sanciones, a qué tipo de multas se puede hacer a crear la gente si no cuida el agua en su casa. Y también tienen las fechas un tanto con posibilidad de ser desplazadas o recorridas. ¿A qué nos referimos? En el caso particular de la campaña de lluvias, el año pasado la teníamos considerada para el mes de julio. En julio registramos el día más caluroso del año y las lluvias llegaron hasta mediados de septiembre. Entonces, la campaña puede recorrerse si es que la temporada, las cuestiones climáticas todavía no están ya presentes, o bien, jalarlas un poquito al inicio del año, como justamente lo hicimos con el tema del estiaje para febrero. El año pasado, el estiaje regularmente lo tenemos programado para la Semana Santa. Ayuda mucho el hecho de que la gente esté en casa y distribuimos mucho los mensajes de que hay algo en casa. Sin embargo, el calor nos empezó a azotar desde principios del mes de febrero. Entonces, por eso, en esta ocasión, hicimos un recorrido un poquito más atrás para el inicio de esta campaña. Y si me abres un poquito la toma, explicarles un poquito el tema de los colores. Cuando el tono es más intenso, significa que la campaña está en medios masivos de comunicación, como pueden ser espectaculares, puede ser radio, pueden ser todas las revistas y portales que tenemos como proveedores de aquí del sistema de agua potable. Y cuando ya están tenues, es porque el contenido, la difusión va bajando, quizá a redes sociales, quizá a mailing, o quizá a revistas internas de organismos como pueden ser la CEMIL. Distintos temas donde también tenemos posibilidad de distribuir estos contenidos. Tenemos también estos tres rubros de trabajo que pueden ver presentes a lo largo de todo el año, son las campañas o los trabajos que nosotros mantenemos fijos en el transcurso de todo el año. La campaña de la nueva era, que es justamente si ya tuvieron la oportunidad de ir a la feria, estamos difundiendo la nueva era de Zapal, que es este proyecto de tecnología y de cómo se va incluyendo. En los procesos de tratamiento, la promoción y colocación de agua tratada, que también es un servicio que está adscrito al área de comunicación, mantenemos todo el monitoreo de clientes, todo el servicio con ellos, y la promoción de cultura del agua, que es nuestro programa de cultura del agua, que son las visitas a escuelas, las visitas a instituciones privadas, empresas, que también nos han abierto las puertas para poder difundir todos los consejos de cuidar del agua. ¿La abrimos? ¿Pueda Armando, por favor? Gracias. También tenemos considerado el tema del tandeo. Estaba marcado para iniciar en el... Como bien sabemos, hay diferentes alternativas que nuestro director ha seguido trabajando para poder lograr alguna mitigación de afectaciones en más colonias. Entonces, seguimos a la espera de tener esa información completa para poder lanzar ya la campaña para difundir con toda la gente cómo funcionará el tema de la estrategia de suministro para este año. Pero también tenemos ya las campañas para el jacatón. Como bien recuerdan, el año pasado realizamos un jacatón. Tuvo buena aceptación, muy buenas propuestas de campañas y ya están consideradas aquí dos de esas propuestas. Como bien saben, ya también habíamos presentado la campaña de Sierra Le Güey. Estamos trabajando, estamos testeando como qué tanto nos conviene o no sacarla también en una audiencia general como en la ciudad. Pero tiene un remate que también nos puede ayudar mucho a construir la campaña como una alternativa si es que este primer eslogan quizás si nos da los valores de que no es tan conveniente subirlo, que es el desapar lo que es solo. Esa campaña va a iniciar con el Día Mundial del Agua. Tenemos planeado un evento que ya se concentraremos también con una experiencia inmersiva, sensorial, donde la gente va a vivir a través de un buceo del agua. ¿Cómo podría ser una realidad sin este recurso? No vamos a exhibir, por ejemplo, una manguera como si fuera una situación donde ya recordamos ¿se acuerdan cómo usábamos la manguera? Ya no se puede porque no hay agua. Caminas un poquito y hay un retrete también con esta posibilidad de decir ¿te acuerdas que esto lo usábamos cuando había agua? Para que la gente vaya involucrándose un poquito cómo sería este escenario si nosotros ya no tuviéramos el recurso. Pero va de la mano con la campaña que propuso en el jacatón al mismo tiempo que viene el trabajo en el segundo lugar que es la invasión hormiga que nos servirá en la temporada entre septiembre y octubre. El año pasado literalmente para los meses de julio, agosto y principios de septiembre tuvimos que lanzar una campaña de segundo estiaje porque el calor simplemente no se detuvo. El calor sí fue muy intenso en esas fechas. Entonces, lo tenemos considerado con esta posibilidad de que quizá también en esas fechas todavía hay un poco de calor o que las lluvias no hayan sido las suficientes como nos pasó justamente este año y tenemos también considerada la edición 2024 del jacatón Capital León con una modalidad un tanto distinta primero con un foro para que vean algunos speakers que puedan hablar un poquito de temas del uso de agua potable de las mejores prácticas y después dar paso al jacatón en sí para desarrollar estas nuevas propuestas y la campaña de gracias que como bien conocen tiene esta finalidad de hacer un agradecimiento al usuario no tanto por el servicio que ya brindamos sino en este caso en particular por las atenciones que han tenido en su hogar para cuidar el agua de la mejor manera. Quedo pendiente de ustedes por si tienen alguna duda. Sí, en este esquema de campañas que manejas ¿cuál es el medio de comunicación más efectivo que estás tú palpando que es por ejemplo una red social? Yo sé que depende del mercado al que vas pero ¿cuál es el que mejor penetración tiene con la sociedad leonesa? En todas las encuestas que nosotros realizamos el que nos aparece con mayor nivel de audiencia la gente es el radio el radio sigue siendo el primero que la gente responde el segundo es la televisión realmente no pautamos tanto en la tele pero en el imaginario de la gente está que un comercial lo viste en la tele entonces por eso nos aparece siempre el segundo lugar la televisión después ya vienen periódicos revistas y casi siempre al final vienen las redes sociales si bien nuestras redes sociales tienen buenos niveles de avance la gente no las identifica como un medio para percibir ahí las campañas pero la radio siempre nos aparece como el primer el primer medio de la televisión ¿Alguna otra pregunta? Sí Gracias Al principio comentabas lo de las multas y nos decía el señor René que va en el o eso y sus tiempos con el de la publicación Hoy día nosotros ya tenemos un esquema en el que pues la gente puede reportar y proceder de alguna manera en algún momento también se los presenten en la comisión y hay inclusive unas multas que requieren de 3.000 más o menos 3.000 pesos 3.000 a 5.000 pesos de acuerdo de las únicas pero con este esquema que podría llegar en un momento dado a plantear una nueva tabulación de las sanciones lo podemos incluir nosotros pero lo primero sí es empezar a generar estos contenidos para que la gente ya vaya sabiendo que primero hay un precedente y ya hay un esquema en el que podemos llegar a sancionar lo podemos empezar nosotros a difundir a través de redes sociales y fortalecerlo una vez que tengamos esta tabulación ya concreta y que quizás pueda ser un poquito más fuerte para quienes desperdicen lo vayan conociendo es correcto muchas gracias alguna otra pregunta si me permites nada más yo recomendaría que en la comisión de comunicación junto con el director quieras la la de campaña correspondiente a la promoción y colocación del agua tratada porque es importante precisar cuál es nuestro alcance y nuestras capacidades concretamente si nosotros estamos pretendiendo de que el agua una vez tratada siga un proceso de poderla llevar a la potabilización en un momento dado pues vamos a tratar de que la mayor cantidad de agua tratada se vaya a ese camino y no necesariamente o al riego de áreas verdes etc entonces valdría la pena ver el alcance tiempos y todo de a qué nos comprometemos esa sería una y la otra era la de el tandeo que sí estemos muy claros lo platicamos ya en su oportunidad con el director que lo que nosotros nos comprometamos de decir lunes, miércoles y viernes sean lunes, miércoles y viernes el día que sea martes, jueves y sábados porque si no pues la ciudadanía lo percibe como que estamos verdaderamente sin control de algo y que vale la pena que seamos muy precisos y cumplamos con eso analicen el alcance que le debemos de dar a ese tipo de campañas para que sea realmente efectivo de acuerdo ok sí nada más yo me queda la inquietud la campaña de Zapal no puede solo sí es correcto plantearlo así de forma negativa regularmente la máxima de comunicación es un discurso siempre positivo sin embargo acá en esta circunstancia particular del caso de la sequía la realidad es que Zapal podría invertir en cantidad de millones de pesos pero si también la ciudadanía no tiene un aporte dentro de casa haciendo lo que quizás nosotros esperamos que hagan la realidad es que el proyecto de Zapal podría llegar a topar con una pared la invitación en este caso sí tiene que ser un poquito más sensible para que la gente que sepa que es una labor de dos también existe la posibilidad y lo podemos desarrollar en mesa de trabajo si buscan la próxima de consejo de reconstruir el mensaje realmente hay dos propuestas que es Zapal no puede solo o Zapal te necesita que también tiene esta posibilidad de presentarse hoy día lo más contundente que podría ser lo más que necesita la cuestión ahí que nosotros buscamos es compenetrarnos con la gente para así perseguir juntos la misma finalidad pero con acción de las dos partes ¿cómo mides la efectividad de cada campaña? por ejemplo tú sacas tu campaña de Zapal te necesita por decir un ejemplo ¿tú ya traes un número en mente del impacto que esa campaña tiene que tener en el ahorro de agua o en ciertos parámetros o cómo lo parametriza? nosotros hacemos tracking publicitarios a partir de las campañas que consideramos más importantes o con mayor necesidad de medir particularmente si son las campañas de estiaje el año pasado fue el de la campaña que le damos a Guanajuato y lo medimos por el nivel de recordación de la gente y por la comprensión del mensaje eso nos ayuda mucho a entender si nuestra campaña sí tuvo un mensaje que la gente entendió y a final de cuentas si lo puso o no en práctica pues es una situación más personal pero si hubo comprensión del mensaje nosotros podemos no nos convendría llevarlo más hacia el otro lado o sea qué bueno que lo entienden si lo entienden y si lo están captando se debe de ver reflejado en un ahorro ¿no? sí o sea yo yo recomendaría que sí tomemos en cuenta ese tipo de detalles porque si no es estarle metiendo dinero sí este algo que quizás no nos va a retribuir en beneficios de ahorro sí ¿algún otro comentario Rafi? no también no este vamos concretamente yo yo sí vería que las aportaciones de de ver lo positivo etcétera que lo hagamos me llamó la atención nada más un detalle dijiste que lo de las redes sociales no se siente que están hasta el último en la eficiencia en la efectividad cuando yo lo que estoy viendo por ejemplo en campañas políticas se está moviendo muchísimo la juventud a través de las redes sociales y que de alguna forma están teniendo una un éxito un movimiento el poseljacatón en ese se hizo etcétera yo nomás lo vería pero pero me llama la atención que yo creo que a la gente joven sí es la manera de llegarle sí es que aquí tenemos que dividir dos cosas ¿cuál es nuestro público meta? ¿quiénes son los que están interesados en pagar el agua? es muy difícil ver que un joven es el que sea el que venga y pague el agua por lo general las personas el que es el padre de familia la mamá la que paga entonces ¿por qué? pero es que tiene que ser toda la familia tiene que estar involucrado o sea los públicos para las campañas están divididos pues por ejemplo aquí el que pague puntualmente y todo es el papá la mamá que se hace cargo de la familia es muy difícil que un joven diga tengo que pagar el agua entonces por eso las campañas de las redes sociales aquí en ese sentido va a dirigir no la ven los jóvenes digo no la ven las personas adultas porque son muy complicadas las redes sociales para eso si esa generación o esta generación no es muy hábil para las redes sociales las generaciones de los jóvenes son hábiles por eso las campañas por ejemplo de la horror mig y todo los muchachos que quisieron participar las campañas y las vieron ustedes fueron muy enfocadas a los adolescentes a prevenir entonces es por eso que es prevención pero por ejemplo tenemos un programa que vamos de campaña a las primarias si viéramos esta situación como lo mencionas pues no vayamos a las primarias y sin embargo nos han dicho que los niños en las casas llegan y dicen mamá una cubeta para no sé qué etcétera entonces es llegarle a la niñez a la juventud a los adultos medianos y mayores de alguna forma pero esta es de sensibilización y prevención porque son diferentes campañas o sea si se busca que se pague son los adultos si se busca que se sensibilice es a través de los niños de los jóvenes pues está dividido dependiendo del sector a que va enfocado cada campaña sí perdón sí gracias pero sin embargo en las redes sociales los jóvenes o sea todo lo que va relacionado a lo que es municipio administración pública le dan el que sigue entonces también está comprobado eso y acá Alejandro o sea el que estaba joven sí o no o sea tiene que ser muy interesante este video pero es que depende el tema de Rafa a ver Rafa tiene que ser muy interesante no tiene pena Alex no 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 tiene que ser muy interesante el tema para que estos niños adolescentes es como yo creo que se pueda seguir adquiriendo más conciencia a través de las visitas a las escuelas o sea porque es físicamente directamente porque en las redes sociales es que depende de cómo la presentes ¿no? yo creo que aquí son segundos en redes sociales para ellos son segundos pero aquí la meta no es que paguen es que cuiden en las redes según cómo lo plantees por ejemplo yo no sé nada pero mi hija dice que los influencers que las ven millones y millones de gentes o sea no se te con influencers que van a ver los chavos yo con aquella campaña de quién no se pone cinturón más que tanto los chavos educaban a los adultos y fue muy efectivo los niños igual a buscar el medio para que sí vean en redes sociales que es ahorita la actualidad yo creo que a través de influencias que lo que dan todos los días se puede promover muy bien creo que como que estamos regresando al principio decíamos ya no queremos tanto a los niños y tal también la comisión de comunicación sí hemos trabajado con el facturo un poco la verdad es que el jacatón estuvo buenísimo cada campaña tiene su público o meta así como control agua para los más chavos ahora lo de la hormiga que es bien para los más adolescentes entonces yo creo que si es una mezcla de varias campañas no es una sola y como dice Luis Mariano o sea cada una va encaminada a su público si vino un influencer al jacatón y si estuvo alimentando a los chavos para que dieran estas ideas entonces yo creo que el trabajo que se está preparando para el año pues es bueno y está abarcando los diferentes públicos o las diferentes metas y luego también el mensaje de no puede solo como que nos llamó más la atención de zapal no puede solo y acá lo observamos de manera negativa entonces eso fue lo que nos faló mucho o sea que realmente la gente vea y tenga conciencia de que zapal no puede solo no es de manera negativa nada más de no podemos sino que necesitamos porque tiene que tener la potencia cerrarle chicos, medianos y grandes ¿no? el riesgo de decir que no puedes solo es que te digan no puedes te necesito plantear plantear de hecho si justamente nos colocamos un producto en la época del estiaje si van a haber varias campañas en el periodo es justamente por esto porque las campañas van dirigidas a audiencias muy distintas no podemos atiborrar económicamente podríamos llenar la ciudad de espectaculares de no la riegues por ejemplo que es una campaña invitando pero a los chavos y a esta audiencia a venir la realidad es que no le va a llegar a pensar por eso estamos diversificando los contenidos para dirigir más audiencias puntuales en cada uno de los esfuerzos respetar las redes exactamente bueno Radina yo creo que todo está tan difícil pero como tienes que modificar tus indicadores o sea es importantísimo pero si no podemos asociar al consumo directo a cuenta por lo menos que lo mínimo es intención si no tienen algún otro comentario solicitaría al secretario ver si actualizamos el plan anual de comunicación en lo que se está presentando tomando en cuenta los comentarios y las sugerencias que le hicieron las y los consejeros que esté por la afirmativa de su anuncia si va a se manifestar levantando la mano el anuncia ha sido aprobada la cínica la cínica la cínica la cínica la cínica bienvenida presente presente gracias gracias el punto número nueve si nos hace favor presentación del plan de trabajo dos mil veinticuatro para la interna de la voz de la contadora para que realice la expresión por lo que bueno comentarles que el programa veinte veinticuatro hemos contemplado realizar sesenta y ocho acciones este plan de trabajo lo dividimos en dos partes uno que es la parte esencial y la parte de la y una segunda parte que estamos con los administrativos por lo que hace a las revisiones las tenemos agrupadas por por grandes mundos de institución del gasto o señalarles lo que es la parte del ingreso y el efectivo tenemos contemplada cuatro acciones en estas tenemos la realización de distintos arqueos tanto a las cajas de recaudación como a los fondos que se utilizan administrativas y lo que es toda la revisión de la recaudación mensual son cuatro acciones que vamos a dar en este apartado en servicios personales dos adquisiciones y contravención de servicios aquí abordamos todo lo que es la revisión preventiva en materia de decisiones y obra pública revisiones de obra pública a las acciones como tal tenemos seleccionadas veinte considerando el programa de obra pública tanto del dos mil veinticuatro como algunas obras que se aprobaron en dos mil veinte y tres estarán siendo ajustadas en esta ejercicio y tenemos también la coordinación de auditorías externas aquí son todas las autoridades que nos realizan tanto la autoridad superior del estado como la autoridad municipal aquí contemplamos todo lo que son los inventarios a los activos a los armaceles las concentraciones de unidades regionales y tenemos también otras revisiones como es la revisión al presupuesto la revisión a los dictámenes seguimiento de informes anteriores algunas auditorías de cumplimiento convencional lo que es la entrega la revisión de cuenta pública la información financiera para autoridad superior del estado verificamos que se entreguen tiempo y forma y bueno esto nos suman 42 actos el detalle que los mandamos en el programa ya con tiempos y con objetivos en específico y bueno que son los procesos administrativos bueno aquí tenemos contemplado lo que es el proceso de contratación del auditor externo para las autoridades del ejercicio 2024 tenemos lo que es el proceso de declaración ceremonial lo que es la preparación del examen de la función pública tenemos un tema muy importante este año porque tenemos cambio de administración estaremos participando en este proceso de entrega recepción y por lo que es la parte de la atención ciudadana bueno ahí tenemos el dar conjuvancia a las legislaciones que se generen en el ejercicio en conjuvancia con la contraloría municipal así como continuar con nuestra campaña de difusión de Zapalte Escucha y también la implementación de buenas prácticas a través de campañas de difusión al interior del organismo de manera muy general estos son los procesos que tenemos contemplados y bueno quedo sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia que se tenga sobre esto alguna pregunta o comentario un dato adicional ya lo presentamos en comisión de gobierno y administración y bueno es un programa dinámico no es estático dinámico porque puede suplir politicaciones a la alza o a la baja de las propuestas correcto con esta aclaración que nos hace ahorita lupita lo sometemos a la consideración para otorgar la anuencia en el entendido de que podrán realizarse algunos ajustes necesarios durante el desarrollo del trabajo adelante ¿quién está con alternativas iban a ser necesitados levantando la mano? gracias 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 lupita el punto número 11 perdón 10 propuesta y en su caso aprobación de la reestructura del departamento jurídico que había quedado pendiente en relación adelante derivado de los acuerdos que tuvimos en la comisión del gobierno donde aplazamos esto bueno voy a dar un poquito de antecedente hace años contratamos un despacho precisamente para la recuperación del IVA posteriormente en el área de finanzas existen dos personas que se encargaron del departamento fiscal logramos conjuntar las acciones del departamento jurídico y estas personas del área fiscal para empezar a tener ya propio la recuperación de este IVA parte de los logros que se presentaron en la comisión cuando fue la recuperación de casi 460 millones de pesos derivados de estos resultados se hace una sugerencia para incentivar a este equipo de trabajo pues al tanto que no bajen la guardia y bueno nos traigo a continuación la siguiente propuesta el equipo ahí está la siguiente lámina por favor el equipo que conforma esta parte fiscal está pues Brenda Natalia Sánchez Adriana Vandivia Jonathan Muñoz y el licenciado René Velas ahí ustedes pueden ver en la parte derecha para que vean el aumento que se está proponiendo para cada una de las personas que acabo de mencionar 11.12 9.34 6.01 4.18 correspondiente correspondiente a los nombres que señale esta es la propuesta en el caso del área fiscal asimismo se hace en la misma comisión una propuesta en este caso aprovechar que el área laboral está teniendo cada vez más trabajo también más juicios se está proponiendo la contratación a la nueva plaza en este caso para para el licenciado Arturo Villalobos que es un auxiliar jurídico que tiene un costo de 766.68 pesos por día antes de pasar a la votación tenemos otro tema que es la retabulación en este caso de un abogado y la asistencia estamos hablando del licenciado Jaime Muñoz es una retabulación del 10.3 para que coincida con el resto de sus compañeros que están en la misma conjunción y en este caso de Zarey Acosta de 11.46 son retabulaciones de 449 a 151 que ya tenemos también en el mismo organigrama son básicamente estos tres puntos la retabulación del salario fiscal la contratación de una nueva plaza para el área laboral y estas dos retabulaciones no sé si existen alguna pregunta ya ha estado analizado en la comisión de gobierno por dos ocasiones ya se llegó a que este debería de ser el planteamiento ideal para poderlo probar alguna duda o comentario si no hay le pediría al secretario que si lo puede someter a la votación el siguiente punto número 11 informe de convenios contratos 2023 que la información fue enviada previamente a esta reunión por lo que no tiene inconvenientes para el informe de acuerdo punto número 12 informe de indicadores estratégicos del mes de diciembre del consejo directivo muchas gracias comentarles que de los resultados que tuvimos el mes de diciembre bien dividido igual en noviembre y diciembre esta parte de diciembre la podemos ver la continuidad del servicio podemos ver el mes a mes como ya es el resultado final el acumulado en este caso se logró el 91.80 digo si si teníamos previsto un 92.42 la verdad es que esta baja con base al calor que hubo la ausencia de lluvia que tuvimos pues no es un mal resultado a pesar de de haber tenido este tipo de clima la potabilidad se logra el 98.93 del 100% que se tiene programado el agua tratada recordar que se trata todo el agua que ustedes pueden ver de los 63.7 que se tenían programados se lograron tratar 64.759 y aquí bueno vienen los rubros en 001 y en 003 la producción en millones de metros teníamos teníamos planeado 85.6 obviamente tuvimos una disminución en la presa del palote pero de acuerdo a las acciones que se hicieron en la operación integrar un poquito más de agua de otros puntos se logra 85.8 la población potencial que teníamos pues proyectada para que se se integrara a las nuevas redes del zapal eran 6.18 se logró 1.5 perdón 1500 habitantes esto pues debido a que las obras que se han estado ejecutando siguen en proceso y obviamente también tenemos situaciones en el caso de Iubi que si no han entregado las documentaciones para para poder liberar escrituras y que se puedan acercar hacer las contrataciones necesarias en el por segundo incorporar comentarles que se logró 91.79 de los 104 aquí el tema ¿cuál es? ya tenemos el pozo se está terminando si está perforado se va a lograr incorporar antes del estiaje no lo pudimos pues por diferentes motivos integrar en el mes de diciembre para que sumara pero comentarles que esta disminución la vamos a ver dentro de poco reportada en este mismo sesión de los en el avance del programa de obra de los 1536 millones que se autorizaron ahorita tenemos reportado no quiere decir que cerramos ya en eso 1226 esto lo mandamos de acuerdo al día que teníamos que haber mandado información lo que traigo ahorita yo como datos son 1271 aproximadamente y faltaría todavía por cerrar algo más ya los últimos remanentes tampoco los pudimos acomodar porque salimos en diciembre también en el avance perdón en la liquidez pues aquí estamos cerrando en 12.20 10 de cartera del SIDA 126 de 124 y tuvimos una pues una caída necesitaríamos un número más bajo el ahorro y desahorro acumulado ya queda en 6.52 del 10% que se tenía programado en el número de empleados por cada mil tomas 3.33 el incremento en tomas de agua pues aquí es un rumbo que se quedó bajo con respecto a lo que se tenía programado 9.500 o sea estamos prospectando otra vez para este año más o menos igual 10.500 y sobre todo porque traemos las nuevas colonias se les ha estado introduciendo los servicios de agua total ahí también tenemos un buen rumbo estamos llegando ya prácticamente en el cierre a 499.324 tomas encuestas de satisfacción a clientes el 8.6 del 9 que tenemos programados obviamente tenemos áreas oportunidades que sigue saliendo el tema del desabasto que se ha tenido y eso bueno pues la gente claro que castiga con ese tema el ventaja la siguiente lámina en el tema de facturación esto ya es algo en el tema de facturación se logra facturar 56.7 de los 56 prácticamente millones que se tenían programados la revolución de pérdidas se logró recuperar ya acumulado en el año 7.70 que se sostiene sobre todo en el flujo de agua potable la eficiencia física se tiene un 72.11 del 71.48 en la eficiencia comercial 95.25 agua tratada que ya estamos entregando en total fueron 24.9 millones de los cuales han elegido se han entregado 22.4 y pudimos colocar en áreas verdes e industria 2.5 casi 2.5 de los 2.2 que se tenían programados y bueno pues aquí tenemos el reporte de las tomas públicas ya se integraron más tomas vamos a estar reportando para la siguiente más tomas pero hoy en día el consumo que tenemos 276.794 que representa el punto 49 de lo que facturamos en el no sé si existe un comentario si regresamos a la lámina anterior en el renglón 4 traemos tratamiento NOM 01 y NOM 03 traigo 56 millones más 8 millones lo que no me quedó claro es en la siguiente lámina a la hora que hablas de agua tratada y rehusada hablamos de 22 millones de NETSQ más 2.5 ¿cuál es el lo que se logra colocar? o sea el resto o sea teóricamente ya jalando nuestro sistema de nanotecnología que volvamos a potabilizar debemos de traer de estos 64 millones quitando de hecho los 64 van a ser utilizados o les usados unos unos que yo le doy a agricultores otros a riego de áreas y el resto a potabilización la industria la industria la industria ok sí pero eso debe la docencia ¿cuál es la meta para el 2024 en tomas públicas? en tomas públicas estamos perdón ya tenemos el documento ya tenemos recursos en el programa para tomas públicas ahorita se nos quedaron de la meta del año 2023 eran 42 tomas 4 no las pudimos hacer por un tema del enteo salgar se lograron 38 tomas públicas entonces ahorita pues la verdad es que estamos exigiendo leal y moving pues todo lo que resta para para poder hacer el plan yo espero que si en la junta de planeación que vamos a tener en febrero ya pudiéramos tener y ahí les mostramos hacia dónde vamos con ese momento se van a mostrar los indicadores que se pretenden lograr en 2024 en esa reunión es exclusivamente también para ver eso ¿verdad? algún otro pregunta comentario esto será por informados los los indicadores y pasamos al siguiente punto resumen de comisiones e informes secretario no hay comentarios pasamos pasamos entonces al siguiente punto el número 14 informe de acuerdos derivados de sesiones anteriores la información fue enviada previamente esta reunión por lo que en caso no existir comentarios también viene por envío este informe y leemos los acuerdos acuerdos primero respecto al programa anual de campañas publicitarias se solicita al director general presentar ante la comisión de comunicación los tiempos y objetivos de la misma segundo realizar seguimiento puntual de tandeo 2024 y tercero y último incorporar a la reglamentación municipal disposiciones para desalentar consumos altos de agua potable presentando la propuesta a este concepto en el mes de marzo es el mes de marzo perdón no es marzo o es la fecha la fecha la fecha lo puedo necesitar con la reglamentaria general que tenemos para marzo porque hay un cambio de atribución también claro no habíamos mencionado también verificar los indicadores de la efectividad de las estrategias de las campañas con ahorro de agua para presentarlo en la comisión y nos pueden compartir después a los consejeros ¿alguien otro punto que creen que haya faltado? no en asuntos generales algún asunto general que tienen que tratemos sí yo tengo dos preguntas el gobernador anunció que iba que se estaba analizando la foto de una pareja en Cuéramar cerca de la línea de la muralla es la de la Gave ¿no? la que por el plan C es la que se refiere a la Gave ¿es esta por Cuéramar? es la que se platicó aquí y el otro punto no no se a mí no me quedó claro si podía Zapal comprar ranchos con pozos incluidos si estaba eso permitido porque creo que las propiedades sin el pozo nadie las va a querer vender eso también se comentó aquí acá se excluye ese tema porque creo que ahí hay una oportunidad ya lo revisamos acá con el área jurídica la verdad es que si es complicado tendríamos que tener para que quede ese suelo este va a pasar lo que muralla tenemos muchas hectáreas ahí digo en su momento la decisión se tomó pensando que no había agua y pues solo así vendían yo creo que aquí en este caso me apoya realmente que estábamos analizando ese tema de todo el rancho pues es difícil justificar para que quieras todo el rancho el tema de la justificación prácticamente es un tema técnico se comprueba la necesidad de ver su superficie claro que puede hacerse realmente si no existe una comunicación en la sí Rami pero si tenemos mucha tierra o hay mucha tierra tenemos el agua que es lo más importante que se puede hacer con la tierra reforestar es como la propina lo fuerte es el agua y con la tierra reforestar bueno pues si es analizar y justificar tenemos la razón primera de que el agua es lo más importante ahora también hay que ver que no sean ranchos con una con un costo tan grande que te estén limitando recursos para otro tipo de inversiones que vayan directo en esto nos habría que analizar ¿cuál sería por ejemplo el plan de crecimiento en pozos en el corto mediano plazo por ejemplo ahorita Zapal cuenta con el 10% de los pozos de la ciudad o del municipio ¿cuál es nuestro plan estratégico a largo plazo para ir creciendo a un 15% si hay en la comisión de planeación y en el área concretamente de planeación se va analizando cuál se considera que es la demanda del siguiente año y ahí es donde empiezas a determinar qué fuentes estamos cayendo en qué van a ser pozos de cuántos metros cúbicos estás hablando si se analiza y se tiene de acuerdo a la al Inegi de la posibilidad de crecimiento que se tiene en Río vamos mira por ejemplo el tema que acaba de mencionar Alejandro de la presa o sea León necesita agua superficiale si no no puede desprezar la explotación si ahorita lo viéramos me atrevo a decir que un 30% de lo que consuma la ciudad de León tendría que ser a través de agua superficiale por lo menos claro el otro 30% igual con el tema de pozos y el otro 30% del tema de la uso esa sería es parte del plan estratégico que tenemos hasta el 2050 obviamente estamos listando las alternativas con el Estado porque para el municipio tiene que intervenir lo que está aquí en los lugares que son reducciones que estamos trabajando obviamente mientras no se da lo que estamos de presentar la alternativa de perforar por lo menos 5 o 6 cosas que al final de cuentas sigue siendo el problema de lo mismo y aquí con el problema tan grande de este año que estamos esperando para este año y con el agua de reuso en el tema de reutilizar ese en ese recurso para purificarla tenemos en mente ya una fecha yo sé que ya hemos hablado de esa fecha pero tenemos en mente esa fecha realmente para que en esa en ese lapso de tiempo ya empecemos a utilizar eso porque honestamente yo sí estoy viendo que esto se está poniendo cada vez más lítico y digo ya todos lo sabemos ¿no? Sí o sea el mira el viernes vamos a salir todavía a visitar productos obviamente dentro del plan que nosotros tenemos si mal no recuerdo los los tiempos de entrega son en agosto Mireia o no me acuerdo tiene diferentes tiempos de entrega pero uno de los tiempos el tiempo de entrega máximo en el 100 ¿máximo? sí en el 100 sí por ejemplo unos transformadores que se están pretendiendo comprar originalmente se habían licitado y venían del extranjero posteriormente por los plazos de entrega que eran todavía mayores etcétera se hizo un cambio a que pudiera ser nacional dentro de eso el proveedor es el que de alguna forma está parando a nuestro contratista porque no están cumpliendo las fechas de entrega entonces no es tanto que esté en el zapato toda la cadena de lo que viene de compra de equipamientos etcétera la intención es de que nosotros a fin de año ya estuviéramos desde antes vertiendo el agua en la presa para la potabilizadora pero sí todavía es difícil yo con Enrique lo presiono pues la verdad mucho para ver con las fechas de hablar con los contratistas pero sí y yo te diría que a lo que he vivido de esto veo complicado que te diga tanto de septiembre o tanto de octubre lo veo complicado va a depender de una vez que saquemos esa licitación de suministro de productos para ver hasta dónde los proveedores siguen para cumplir con eso pero vamos se está haciendo todo lo posible para que este año ya estemos al 100% gracias si con gusto ¿Alguna pregunta o comentario? Pues si no hay nada más les agradezco mucho su presencia su participación su entusiasmo estamos trabajando entre la siguiente junta como habíamos dicho tener esa reunión de actualización del plan estratégico y que de alguna forma podamos enarcar en todos los proyectos muchas gracias 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 Gracias.